Opeye Vega y el poder solidero Cumbia en América, cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, goza bailador Baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en América, goza bailador Baila mi cumbia, ritmo de tambor Baila mi cumbia, ritmo de tambor Opeye Vega y el poder solidero Cumbia en América, cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, goza bailador Cumbia en Norteamérica, baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica, goza bailador Baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, goza bailador Baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, goza bailador Baila mi cumbia, ritmo de tambor Baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, goza bailador Cumbia en Norteamérica, goza bailando